A ver, a ver, a ver Ponte un cofrecito, cualquiera Vale Y dáselo a Suarin Ok, locochones Me gustaría decirte unas palabras antes de que lo hagas Cuando te conocí me pareciste Una persona asquerosa y fea Y cuando te seguí conociendo Confirmé que es cierto Pero que tengas la valentía De querer morir el día de hoy Es algo que te Que te honra Oye, le mataste a su momento a ese pobre joven Que sepas que Caperucita estará bien ¿Vale? Ahora Voy a estar abajo preparado para ver tu caída Y buena suerte Dice, muchacho, me tiro Eso ponlo en el cofre Un besito Besos a todos Chat No veía No veía No se veía nada Pero está bueno, no pasa nada Está bueno Mañana Gulag Mañana Gulag Necesitamos que venga Vayamos a un lugar seguro para ustedes Hay que hablar un minuto Locochón Ha decidido tomar una muerte asistida Y ha dejado esa carta para ti Pero dame la carta un segundo, por favor Pero si de verdad No era No, es real El testamento que ha dejado Y todo para que quede en constancia Es el siguiente Chicos, hemos pasado una gran aventura juntos Lastimosamente El desafío 3 es demasiado para mí Manténganse juntos Y nunca olviden lo más importante La amistad que forjamos Cuiden a los más chicos XO, 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 X Y ha dejado un cofre con todas sus pertenencias ¿Pero tú lo mataste? No, 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 no Absolutamente no ¿Tú lo obligaste a matir? No, de hecho fue algo Claro, eres el mejor psicólogo de todo Bogotá Usaste tus poderes Para persuadirlo Y hacer que se mate No tengo nada que ver Él decidió hacerlo Porque le parecen divertidos Los gulags No sé si confiar en ti Juan ese material No te estoy mintiendo Fue tan raro como Lo Aparenta La verdad Me quitaré el sombrero por respeto Ey Pero te dejó cosas Pero yo no quería él No haces cosas Pero él va a ganar el gulag Él puede volver Él puede volver No lo sabemos ¿Quién sabe? Él va a volver Él va a volver Yo sé que volverá ¿Quién sabe? Chau, chau.